Yeah man, this is Kevin Rie, I love once again, RGC Toma tu brinquita y fracata, rompe la pista que no hay ganja pero hay danza Todas las chales en la pista es mejor que se preparen porque esto apenas va a empezar Si te gusta voy, yo sé que a ti te encanta eso a mi no me extraña Si pide te doy, brinquita y fracata ya en la cabaña No vuelve lullar, vamos pa' la pista a bailar con danza Ventele flow, vamos pa' allá, eso que tú tienes no miente, no falla Oh girl, yo no creo que yo sea tu nivel, cuando hace el movimiento aquel Se prenda pa' la falla, hasta me eriza la piel Llega pa' la disco y comienza la película, con un par de tragos y se calenta la tónica Voy a tomarme mi time, para saborear ese wine Toma tu brinquita y fracata, rompe la pista que no hay ganja pero hay danza Todas las chales en la pista es mejor que se preparen porque esto apenas va a empezar Toma tu brinquita y fracata, rompe la pista que no hay ganja pero hay danza Todas las chales en la pista es mejor que se preparen porque esto apenas va a empezar Si te gusta voy, yo sé que a ti te encanta eso, a mí no me extraña Si pides te doy, flink y te pra acá, talla en la cabaña Si te gusta voy, yo sé que a ti te encanta eso, a mí no me extraña Si pides te doy, flink y te pra acá, talla en la cabaña Voy a belullar, vamos pa' la pista, bailar con danza Mételo flow, vamos pa' allá, eso que tú tienes no miente, no falla Vamos a meterle feeling, ya tú te mueves bien, chile No sé de dónde sacas tanto picante, esa que arde Siempre en la pista, ya nunca llega tarde Toma tu frink y te pra acá, te rompe la pista, que no hay ganja, pero hay danza Todas las chales en la pista, es mejor que se preparen porque esta pena va a empezar Toma tu frink y te pra acá, te rompe la pista, que no hay ganja, pero hay danza Todas las chales en la pista, es mejor que se preparen porque esta pena va a empezar Toma tu frikit, 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 frik, frikit, 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 frikit Frikit, frikit, frikit RGC Music La Fábrica Agua, represent Bogotá, Colombia Originalidad, sale en la casa